La segunda parte de uno de los shooters más revolucionarios de los últimos años al fin llegó, se trata de Titanfall 2, y en este video te contaré algunos puntos positivos y otros negativos de este poderoso juego de disparos. Hola a todos, mi nombre es Adrián y les doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español, en esta ocasión hablaré de los puntos positivos y negativos de Titanfall 2, la secuela que promete mejorar, pulir y ofrecer un juego totalmente renovado capaz de competir contra otros poderosos títulos que también fueron lanzados en este mes. No se diga más y comencemos. El mejor punto a favor del juego está en su campaña para un jugador, finalmente Respawn comprendió que el juego no sería exitoso solo con un modo multijugador y esta segunda entrega es la prueba, aquí conocerán la historia de un piloto y el lazo que ha creado con su titán, esta es por mucho la mejor campaña de un FPS en el año y seguro recibirá varios premios por ello, además el sistema de juego es excelente ya que combina acción con plataformas y eso funciona muy bien. El sistema multijugador es brutal y eso te va a encantar, olvida la velocidad de juegos como Call of Duty, este es el verdadero rey de la acción, en edificios, sobre robots gigantes o a pie, no tienes idea de lo fluido que se siente, además hay más variedad en modos de juego y 6 modelos de titán diferentes, te aseguro que ninguna partida se sentirá igual. El siguiente punto positivo de este título es que finalmente estará disponible en más plataformas de juego, no como sucedió con su antecesor, ahora es posible jugarlo en PC, Playstation 4 y Xbox One, esto sin duda hará que aumenten sus números de jugadores y seguidores en todo el mundo, lo que se traduce en mayor popularidad para el juego y mayores ventas, lo que probablemente asegura una tercera entrega de Titanfall en un futuro. Lamentablemente este juego también tiene problemas directos con la inteligencia artificial de los enemigos, una vez más estos personajes inútiles acabarán con momentos épicos de la campaña por su bajo rendimiento en el campo de batalla, les recomiendo iniciar su campaña en la dificultad más alta para disfrutar de un verdadero reto. Un pequeño problema en el multijugador está relacionado con el tamaño de los mapas, lamentablemente algunos siguen siendo inmensos para modos de juego como pilotos contra pilotos, espero que el estudio reduzca esto para que haya más acción en cada partida y menos puntos muertos y tiempo desgastado. Los únicos problemas del juego están en el multijugador, y otro de ellos va relacionado con las armas anti-titanes, lamentablemente esta vez son menos poderosas y ahora es más complicado eliminar a estos robots, ya que no es posible dispararles estando arriba de ellos, solo podrás retirar una batería y esperar que sea eliminado, se supone que es para crear mejores estrategias de equipo, pero siento que esto le quita mucha emoción. No cabe duda que el estudio y sus desarrolladores aprendieron de los errores, este es un juego muy diferente, pero que sabe conservar su esencia en la acción y los titanes, es un shooter que todos deben probar y tener en su colección. ¿Emocionado por Titanfall 2? ¿Piensas darle una oportunidad a este nuevo juego? Comparte tu opinión en los comentarios de este video. Si quieres ver más contenido como este no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal, si eres nuevo suscriptor no olvides mencionarlo en los comentarios para darte una especial bienvenida, aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en español.